Ayer te mostrábamos las imágenes tristes, lamentables, ocurridas en Vicuña Maquena, en la cancha de Belgrano, con un enfrentamiento con los hinchas de Acción Juvenil de General Dehesa, que dejó como saldo una persona que debió ser hospitalizada por lesiones graves que sufrió en el cráneo. Bueno, hechos que comentábamos ayer, se registraron en el fin de semana, desmanes, y una persona gravemente herida. Bueno, ahora vamos a contarles otra historia que tiene que ver con la contracara de esto. Es la historia de un club de fútbol cordobés de Montecristo, concretamente, Crecer, una institución deportiva que tiene su propio reglamento, su propio código de convivencia, con medidas contundentes, bueno, para regular la convivencia y también cualquier comportamiento abusivo. Ángel Peralta es justamente uno de los titulares de la fundación y a la vez coordinador y fundador de esta institución. Hola Ángel, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, un gusto saludarte Ángel. Contanos un poquito de la experiencia que ustedes están desarrollando justamente en este lugar. Sabes que los escucho muy, pero muy, muy bajo. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar los términos de la comunicación. La idea, Ángel, es que nos cuentes un poquito cuál es la experiencia de ustedes, estas medidas que tomaron este código de buen comportamiento que tienen allí en Crecer. Bueno, primero que nada, saludarlos. Les vuelvo a reiterar, los escucho muy bajo. Y un poquito el trabajo fue pensando en el bienestar de los chicos, en mejorar las cosas que uno viene haciendo a diario. Y bueno, que sirvan para que el niño se forme como persona antes de formar un futbolista. Y básicamente, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué herramientas? Bueno, nosotros... Alcancé a escuchar algo de las herramientas, realmente muy bajo escucho. ¿Vos me hablás de las herramientas en cuanto al reglamento interno que creamos? Sí, sí. Sí, Ángel. Bien, bueno. Bueno, nosotros creamos este reglamento interno en base a situaciones que se vienen dando en nuestro fútbol, no en nuestro club. Gracias a Dios, nuestra institución no tenemos problemas de violencia de padres, de actitudes que no correspondan. Más allá de algunas cuestiones futbolísticas, pero no tenemos problemas generales en eso, ni mayores problemas. Pero sí lo tenemos a nivel sociedad y creíamos que antes de que suceda algo era mejor prevenir y después de prevenir, uno puede trabajar con mayor tranquilidad sabiendo de qué acciono y trato de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y qué dice, por ejemplo, ese código, ese reglamento? ¿Qué dice el reglamento, por ejemplo? Y el reglamento habla de muchos puntos en común. Habla de la conducta individual de las personas, de jugadores, de padres, de público asistente en general, de los árbitros, que son una parte importante de esto también. Lo que más ruido ha hecho de todo esto es que el niño o adolescente que no estudie, nosotros no lo dejamos jugar en el club. Si bien por ahí suena un poco drástico, pero tratamos de hacerlo de este modo para que los chicos no hagan deserción en el estudio y tengan un futuro el día de mañana. Bien, Ángel. Te queremos agradecer por tu tiempo. En otro momento vamos a estar ampliando todo esto. Gracias por ahora. Buenas noches. Bueno, de nada. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.